¡Hola mis queridos Smodikians! ¿Qué tal están? Iniciamos nuevo mes junto con nueva intro y nueva figura Pues ahora iniciamos fuerte con nuevas figuras de Godzilla y Kong Y pues básicamente nuevas figuritas se unen a la colección de el Monsterverse Y pues finalmente tenemos al pequeño Zuko junto al Titanus Doge Y pues este set realmente cuando se estrenó la película llegó a ser un poco cotizado Y un poco caro ya que lo llegué a ver hasta los 500 pesos mexicanos Algunos lo estaban dando hasta en 800 pesos Yo sé que es por el hype pero bueno ya que ha pasado un poco la película Finalmente conseguí este set y vaya que no esperaba mucho del set Realmente solamente quería Zuko pero debo decir que el empaque me gusta Me agrada como luce para los que se pregunten cuánto me costó Bueno este paquete me costó creo que fueron 340 pesos mexicanos Yo digo que no vale la pena porque básicamente Doge está un poco estático Y Zuko pues es el mejorcito de este set Pero si vemos el empaque está muy muy bonito De hecho me gusta más que los feos empaques con los que está haciendo Matel sus figuras Y vean es lo mismo básicamente aquí tenemos las figuras al aire Pero el empaque es lo que hace ver mejor a este pequeño set Vemos aquí al fondo el logo de Godzilla por Kong el nuevo imperio Junto con los cristales de la tierra hueca Aquí los protagonistas del Monsterverse Y aquí pues el nombre de las figuras o los personajes En este caso Zuko y el Titanus Doge En las esquinas también está Godzilla y Kong Y por detrás una imagen un poco más detallada de las figuras Donde nos indica que es una figura completamente articulada Además de la web que acompañan estas figuritas Que es Scar King, Kong, Shimo y los dos Godzilla El Godzilla evolucionado y el Godzilla pues normalito El del 2019 Y debo decir que toda esta wave es bastante buena Aunque yo les recomiendo más el duo set de estos dos Bueno básicamente esto es lo que nos ofrece el empaque Así que vayamos a liberar a nuestro pequeño Zuko Ahora que ya hemos liberado las figuras Podemos notar con mejor detalle todo lo que nos tiene que ofrecer Este sencillo pero debo decir sorprendente set Y algo curioso que debo mencionar Igual no sé si en otros reviews lo hayan mencionado Es que si tú eres muy muy especial con tus cajas De que si quieres sacar las figuras pero no quieres que la caja se maltrate Hay algo bonito en este empaque Ya que yo retiré únicamente la liga Las corté con ayuda de unas tijeras Si eres menor de edad busca la ayuda de un adulto Y lo bonito es que al momento de retirar las figuras O los juguetes Este plástico se puede hacer a un lado Sin la necesidad de que maltrates el empaque Aquí está este plástico que ayuda a sujetar la pequeña roca Que trae bueno que es como el arma de Zuko Pero vean es lo bonito Es lo bonito que hagan estos empaques Ahora con esto me gustó más este estilo que el de Mattel Que es donde si destruyes completamente el empaque Pero ahora si vayámonos a enfocar en las figuras Y vaya Vaya bonita sorpresa Me agrada ya que Doug está bastante sencillo en pintura Apenas tiene una poquita Pero tiene buen detalle De hecho vayamos a empezar con su figura Ya que es la más sencilla de este set Y veanlo Vean nada más Si es que la cámara nos ayuda por supuesto Vean El detalle que tiene Está bastante bonito Es como el del Indoraptor Pero no tan Bien esculpido Como lo es esa figura Pero vean Tiene su encanto Tiene su encanto Algo que no me gusta del set Es que este dog Está bastante pequeño Si vemos la película Dog es un poco más grande Creo que está del tamaño de Zuko Así que pues Si tienes este duo set Aprovechalo para tener Un dog de mejor tamaño Aunque pues eso sí A pesar de tener Esta pobre pintura En color negro Que luce bastante bien Debo decirlo También tiene Su detalle de color Del ojo Que es de color Amarillo Aunque ese está Un poco mal pintado Ese está bien Y si podemos Y si ponemos atención Podemos notar Que tiene también Pintado los dientes Y aún más adentro Si es que ven Ahí está Su lengüita De color rosa Muy bonito La verdad Muy bonito El detalle Que se agradece bastante Y como les decía Para compensar Toda la falta de pintura Tiene articulación En la cabeza De 360 grados Vean Ahí está Solamente que Como siempre Al ser figuras Nuevas La articulación Está un poco rígida Tiene la articulación En sus patas delanteras En sus patas traseras Y tiene un ball joint En la cola Lo que nos permite Dar un giro De 360 grados Bastante bonito Debo decirlo Articulaciones Bastante sencillas Pero que Creo nos ayuda Para tener un poco De interacciones Con la figura Así que Al final de todo No está tan mal Sin embargo El plato fuerte De este set Es por supuesto El pequeño Zuko Debo decir que Aunque no se parece Nada Al Zuko Que vimos En la película Si se parece Más un poco A Dewey De mal con El del medio Creo que Ya el meme Está más Que quemado Pero bueno Ahí está El dato El chiste Y vemos Que Pues Zuko Tiene una mejor Calidad Y distribución De pintura Veanlo Está con este Pelaje Tipo Marrón Un poco Oscuro Casi 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 Tirándole A naranja Y sus ojos De color Verde Que lucen Bastante bien Hasta eso Zuko Es de la realeza Y su carita Y su carita También De este color Gris Y podemos notar Aquí su pequeña Cicatriz En color Café Sus manos Son grises Al igual que Los dedos De sus pies Muy bonito Debo decirlo Me hubiera gustado Que las orejas Tuvieran un poco De gris Pero a fin de cuentas No está tan mal Lo que más me Agrada de la figura Y es por eso Que compré el set Es la articulación Que tiene Ya que Zuko Tiene una articulación De 360 grados En la cabeza Puede mirar Un poquitito Hacia arriba Y hacia abajo No es mucho Articulación En el hombro Bastante amplia Vean nada más También en el codo Que también puede girar Abrir Y articulación En la mano Vean nada más Tiene articulación En su manita Tiene incluso Articulación En el En su pancita En el abdomen Mejor dicho Tiene la articulación En su pie Y en su rodilla Me hubiera gustado Que tiene articulación En el pie Vean nada más O sea Zuko está muchísimo Mejor articulado Que Kong Y que Skar King Vean nada más O sea Con Kong Bueno Perdón Con el pequeño Shimu Podemos tener Una increíble Variedad de poses Que eso está Increíble Vean nada más El pequeño Zuko Se luce a pesar De su pequeño tamaño Vaya No esperaba que Zuko fuera una figura Bastante divertida Sobre todo Por la articulación Su accesorio Está un poco Simple Que es la piedra Que lanza A ¿Cómo se llama? Ojo herido Bueno no me acuerdo Cuál es el nombre Que le dan a ese simio Pero bueno Creo que ustedes saben De a quién me refiero Se supone que Debe de sujetar De esta manera La roca Bueno la verdad No sé cómo lo deba sujetar Si es con esta mano O con la otra Pero de que lo puede hacer Lo puede hacer Veanlo Me costó un poquito De trabajo No mucho la verdad Pero ahí la puede sujetar Y la verdad Está muy muy bonito Me agradó el set Creo que Por 340 pesos Aún por 350 pesos Creo que lo vale Para aquellos Que se quedaron Hasta este punto Del video Este set Yo lo conseguí En Amazon No sé si a este Día O en el momento Que estés viendo La review Siga disponible Cabe resaltar Que se trata De Amazon México Para que Vayas por tu set De Zuko y Dog Y en cuanto Y en cuanto a Compartivas de tamaños Aquí lo tenemos Junto a Kong Con su guante Del infinito Y el Godzilla Evolucionado De la misma marca Playmates Y vemos que La escala No está tan mal De todas formas Sabemos que Zuko Es el tamaño Del Kong De Skull Island Pero creo que Si debió ser Un poquitito Más Chaparro Y Dog Mucho más grande Creo que El doble de grande Para que fuera Mejor la escala Pero aún con esto Creo que El set Lo vale Realmente lo vale Ahora estoy Muchísimo más Emocionado Por conseguir A Tiamat Y a la nueva Mothra Que realmente Es una maravilla Y pues Creo que Van a sacar Otro tipo De figuras Sobre todo Kong Con el hacha Pero Realmente Solamente quiero A Mothra Y a Tiamat Si llegaron a sacar Creo que A Zila Está medio Confirmado Aún no lo sé Pero realmente Pienso conseguirlos Playmates Ha evolucionado Con sus figuras El Monsterverse Y creo que Se ha visto Reflejado Con la cantidad De youtubers Que han subido Estas figuras A sus respectivos Canales Y vaya Que estas figuras O juguetes Han sido lo mejor Que nos han ofrecido Después de tantas Dudas Sobre si este set Vale o no La pena Debo decir Que fue Una agradable Sorpresa Y una muy Bonita forma De empezar El mes Ya que Como les digo Yo dudaba En conseguir Este set No me parecía Que valiera La pena Más que Por suco Pero aún Por la sencillez De dog Creo que Vale la pena Este set Obviamente Si lo encuentras A un precio Menor A 400 pesos Mexicanos Porque tampoco Pagaría 800 pesos O 500 pesos Por este set Si es muy bueno Pero tampoco Hay que exagerar Claro que tiene Algunos limitantes Pero aún con ello Este set Sabe Brillar Por si solo Y vaya Que me ha encantado Sobre todo El pequeño Suco Que si Puede que no se Parezca totalmente A lo que vimos En la pantalla Grande Pero vamos Es un bonito Juguete Creo que Está bastante Bien logrado Tiene buena Articulación Creo que La figura Con más puntos De articulación Que tenemos Dentro de la línea De playmates Y pues Básicamente Es una muy Muy bonita Adquisición Si es que Te gustó La película Básicamente Vas a amar Este pequeño set Como calificación Final Creo que Personalmente Yo le pondría Un 9.0 Sobre 10 Más que nada Por suco Que es el que Más me ha Agradado Que Es un muy Bonito set Me hubiera Encantado Que Dog Fuera un poco Más grande Y de ser así Este set Hubiera tenido Una calificación Más alta Pero aún con ello Es un set Que vale Totalmente La pena Así que Sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Vídeos Y nos vemos Gracias.